Esta cumbia con sabor Que yo le voy a cantar Esta cumbia con sabor Esta cumbia con sabor Que yo le voy a cantar Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre Vamos todos a bailar Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre Vamos todos a bailar A bailarla ya, a bailarla ya Hasta que estén las cinco en la madrugada A rozarla ya, a rozarla ya Hasta que estén las cinco en la madrugada ¡Vaya con la cumbia! ¡Vaya con la cumbia! Con ron y con cuatro velas Con ron y con cuatro velas La bailo con mi morena Con ron y con cuatro velas Con ron y con cuatro velas La bailo con mi morena Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre la que me calma la pena A bailarla ya, a bailarla ya, a porque sean las cinco en la madruga A rozarla ya, a rozarla ya, a porque sean las cinco en la madruga Bailen esta rica cumbia, bailen esta rica cumbia, esta cumbia colombiana Bailen esta rica cumbia Bailen esta rica cumbia Esta cumbia colombiana Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre La que me alegra el alma Es la cumbia de diciembre Es la cumbia de diciembre La que me alegra el alma A bailarla ya, a bailarla ya Hasta que tras el cinto en la maduca A rozarla ya, a rozarla ya Hasta que tras el cinto en la maduca ¡Vamos a ver allá!